Para la persona que no sabe cómo es un casting, ¿cómo es un casting? Depende, pero por ejemplo, no sé, para el Fashion Week, llegas, te registras, así, tu nombre y de qué agencia vienes, tu teléfono y correo, ¿no? Y luego ya, pasas al siguiente filtro que son las medidas. Ah, bueno, te dan un numerito y ya, te van llamando por tu número, ¿no? Las medidas te miden de altura y así todo, con cintra métrica, busto, cintura y cadera. Y ahí para ese casting tienes que ir en traje de baño y en tacones. Ya de ahí, este, pues ya pasas, pasas a, caminas así, uno, dos, tres, casi siempre es así. Ah, bueno, entregas tus compas primero, son como cinco personas ahí de jurado. ¿Entregas uno a cada uno o...? Ajá, uno a cada uno. Ok. Y ya, caminas y ya, es todo. Y te dicen gracias y ya te vas y ya nada más esperas a que te llamen. Bien, así, casi siempre así son los de las pasarelas. Ok. Que tú llegas, te registras, das tus compas y caminas. Te ven caminar, ¿no? ¿Y te graban o no te graban? No. Ok. O sea, sí en el momento. O sea, los dos se quedan en tu, en su cabeza y ya. Ajá. Sí, pues ahí lo pueden anotar, ¿no? No sé. O pasar el compo de un, de a los que sí, de un lado los que sí, de otro lado los que no. Ok. Ajá. Y, por ejemplo, para, ah, para comerciales, que ahí, o sea, sí, casi siempre ahí está súper lleno porque va así, o sea, medio mundo va porque para los comerciales son menos estrictos en todo eso, en la altura, pues no, no les importa ni, ni las medidas tanto. O sea, sí son mucho menos estrictos para comerciales. Entonces, ahí va medio mundo y, pues, llegas, te registras, te dan tu número y ya pasas. Y ya te dicen como, no, pues, ahí no debes de llevar compos, nada más tu linda presencia. Y te dicen como, no, pues, tienes que hacer un acting de, de esto. Y ya, lo haces. Ah, bueno, primero es como, o sea. Como tu. Ajá, es que es una, es una cámara. Como tu libreto. No, no te dan libreto. O sea, es así, improvisado todo. Es que es como, es un comercial. O sea. Si te dicen, imagínate que está pasando esto y, no sé, un comercial de choquis. Ajá. Imagínate que estás comiendo una galleta y pasa esto y. Sí, luego te piden que lleves el producto. O sea, si va a ser un comercial de Coca-Cola, te piden que lleves la Coca-Cola. Ajá. Y así. Y, pero primero, haz de cuenta que está la cámara y tú te presentas. Ah, porque te dan un, una hoja donde anotas tus datos. Ajá. Y luego ya, tú dices, soy, soy Carl Espíritu y tengo, tengo 20 años y no tengo competencia. Ah. Siempre te dicen eso. Ajá, porque. Sí, sí. ¿A qué se refieren con eso? Si ya hiciste un comercial para galletas Oreo, no puedes hacer comercial para choquis. Ajá. Entonces, no tengo competencia. Sí, o sea, haciendo la alusión de que es diferente este marca. Ajá. O sea, si ya hiciste con Adidas, ya no puedes hacer con Nike. Ajá, algo así. Entonces, tienes que especificar que no tienes competencia. Ajá. Y, pues ya, va, perfiles, o sea, muestras tu perfil, muestras el otro, das una vuelta y ya. Y empieza el acting. Ok. Y ya es como, ok, corte y otra vez, acción y empieza el acting. Lo que te pidan que tengas que hacer. Y ahí sí te graban. Ajá. Sí, sí. Y ya. Y ya, ¿y sí te han llamado de alguno de esos castings para comerciales? Solo para uno que fue para Urban Decay. Es una marca de cosméticos. Ok. Pero, o sea, salida extra. Salió a mi mano ahí. Pero, pero sí fue como. O sea, ¿y es una marca de dónde? De, creo que de Estados Unidos. ¿Y pagaron en dólares o? No, en pesos. Es que son listos y se vienen aquí a México a hacer el comercial para gastarse menos. Ajá. Pero, sí, o sea, fue, fue el comercial internacional, creo, la campaña. Y, y ya, pero te digo, fui, estuve de extra y ya. Y de extra, o sea, también para las películas y castings de películas y todo eso, ¿has participado en alguno? No. ¿O sabes cómo es el proceso? La verdad, no. O sea, no. Es que creo que con películas ya son como más los actores. Ajá. Que, no sé, la verdad, no tengo idea. Y también los modelos conviven con actores dentro de las agencias o es independiente? O sea, ¿en tu agencia no hay actores? Depende de cada agencia. Hay agencia que sí maneja actores o influencers también, pero, pero no. Casi siempre se enfocan como en, pues, en, en modelos. Y también hay, cuando haces un casting siempre va a haber un callback, que es como el siguiente filtro. O sea, que ya pasaste el primero, ahora vas al segundo. Ajá. Y, pues, ahí vuelves a hacer lo mismo, lo que te piden hacer y ya de ahí ya deciden si te quedaste o no. Ok. ¿Y cuáles son los castings más difíciles a los que has ido? Difícil. O más difícil que te den el papel, por así llamarlo. Que te den, que te digan, ¿sabes qué? Fuiste escogido. O sea, que esté así saturado de gente y que de todos los que fueron, te escogieron a ti. Pues, es que no me han elegido. Pero, pues, en los callbacks que he tenido, ha sido para, tuve un callback para Converse, para una campaña de Día de Muertos. Pero ya, pues, ya al final eligieron a otro. Y también para Caprice, un shampoo. También tuve callback. Donde va mucha gente. Sí va mucha gente. Sí. Y, por ejemplo, esos donde va mucha gente también, ¿es porque ofrecen bastante dinero o...? Sí, también. Es que, sí, en lo que más se gana solo en los comerciales. Ajá. ¿Como cuánto se gana en los comerciales? Mmm. Pues, casi siempre, o sea, por ejemplo, cuando te llega el casting, te llega el presupuesto. Así te dicen, van a pagar tal. ¿Pero ya son libres o tienes que pagar impuestos y todo esto? Eso no sé. Eso ya lo hace tu agencia, supongo. Ajá. Yo creo que es, es o menos el porcentaje de la agencia. Ok. Creo. Pero, lo que casi siempre he visto que pagan son de un rango como de 30 a 50. Si no eres conocido. Para los principales. Ajá. Sí, si no eres influencer con 3 millones de followers. Ok. Ajá. Sí, pues, está bastante bien. Pero también es así súper difícil que te escojan, ¿no? Sí, es difícil.